¿Pero cómo pasa el tiempo? ¿Qué clase de sitio es esta? Porque la ex vengadora Tilsa Lozano festejó de lo más feliz su cumpleaños número... Ay, perdón, eso nunca se comenta. La juventud está preparadísima. La modelo estuvo de lo más feliz rodeada de su círculo más cercano. Entre ellos pudimos observar al icónico zorro Supe, que estaba de lo más feliz al lado de su amiguis. Qué alegres, toditos juntos, celebrando el santo de la Tili. ¿Cóctel de esos? Si ni siquiera nos invitan a las fiestas del barrio, ¿qué nos van a invitar a un cóctel de esos? Pero quien no podía faltar en esa fecha tan importante es su pareja Jackson Mora. ¡Qué buen servicio! El deportista sí que le dedicó muchos mensajitos de cariño a la modelo, e incluso posteó unas cuantas fotitos deseándole lo mejor a su futura esposa. ¡Feliz cumpleaños, mi reina! Que Dios te dé muchísimos años más de vida, salud y todo lo que tienes en este mundo. ¡Te amo! Te amo, mi amor. Gracias por pasar ese tercer cumpleaños juntos. Y que Dios me regale muchos más a tu lado. Pero cuánto amor se respira en sus redes sociales. Y viendo las imágenes de su cumpleaños, podríamos asegurar que a la parejita le va de lo mejor. ¡Demonios, Gop! ¡Eres realmente un genio! La emoción de la modelo y sus invitados era tan abrumadora que terminaron destruyendo la torta. ¡Ay, Dios! ¡Qué decepción! Y una aquí esperando su tajada para no morirse de hambre. No, ese es el mundo de los bellos y yo no puedo estar ahí. Ojalá que para la próxima Tilsa Lozano pueda guardarnos un par de bocaditos. ¡Ay, me pongo nostálgica recordando sus tiempos a Vengadora, donde era soltera y hacía lo que quería! ¡Demuestra en la encuesta tu mejor respuesta! ¡La caribeña sí suena! ¡Que de verdad está perfecta! ¡Ay, Dios! ¡Quéhehe!